La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo No, pero te ves tremendo cuerpo y el look también tuyo es increíble Gracias, pues mira, hoy fue un día súper difícil porque estábamos temprano y todas las tiendas cerradas Fíjate, parece que fue mejor que se cerraron contigo porque de verdad estás tú mucho Tienen mucho dinero a las 12 del día y la tienda cerrada, pero no, gracias, muchas gracias Hablando de tiendas, también me dijeron a mí, yo no sé, está vinculada, está vendiendo pelo ahora Me dijeron, eso fue un rumor por ahí Estoy de socia con Cryless Hair So Fine, que venden extensiones, un salón también Estoy de socia de venta de pelo, pero no es como que estoy allí trabajando en eso Una cosa que tú te asocie en un trabajo, en una compañía, a que tú seas la persona que está haciendo el labor Bueno, de Anaís, tenemos por ejemplo el año pasado, o sea, tuviste unos éxitos increíbles ¿A qué se debió en el momento? Como que todo se apagó Pues mira, yo me quise tomar mi tiempo para mí vivir porque de repente te encuentras como todos los días en un avión Yo estaba todos los días en el avión y me daba cosas como que yo quiero disfrutar de mi hogar Y ese paso se debe a eso, pero estamos buscando productores, estamos viendo a ver qué hacemos Pero claro que la música no la puedo dejar en mi vida Pero simplemente una pausa para vivir mi vida personal, pero el público no lo puedo abandonar Bueno, se comentó también que, o sea, la parada tuya que tú hiciste en tu carrera fue debido a tu marido O sea, que tu marido como te puso un stop Al contrario, yo creo que uno de mis fanáticos número uno es él Ese hombre es enfermo con mi carrera De hecho, él es la persona que está invirtiendo ahora para hacer el próximo disco O no sé si hacemos un sencillo o un disco Pero al contrario, él si fuera por él, yo estuviera todos los días cantando No, 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 nada que ver De Univision te apoyó tu Mosh en todo Pero ¿y qué pasó ahora? Que te han parado todo eso, todo eso que hicieron por ti en tu carrera No, mira, yo estoy muy agradecida con Univision Se portaron súper lindo conmigo De hecho, muchos artistas me decían que yo era dichosa Porque hicieron un trabajo conmigo bellísimo No me quejo, hicieron una buena inversión O sea, no tengo ninguna queja Y de repente uno, pues en la vida como que Ya no estoy con Univision Y obviamente estoy sola O sea, pero en ningún momento me han dejado de apoyar Siempre han estado ahí para mí Y sigo haciendo otro que trabajo también Pero que, pero no, mi disquera no Yo creo que aún esté con otra disquera Siempre voy a estar agradecida A estas alturas, ¿tú no harías un calendario? ¿O harías algo, o película? Pues mira, hicimos la soga No sé si viste mi papel en la soga Fue algo corto, pero me disfruté muchísimo Y déjame decirte que para hacer una escena corta Grabamos desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche Y me interesa muchísimo el campo de la actuación De la actuación, me encantó Honestamente que los actores se ganaron mi respeto Porque es difícil Es difícil, a veces esa partecita que tuve fácil Se graban una y una y otra vez Y tiene que quedar exacta Así que me encantó el campo de la actuación Y ojalá que sí, ojalá que lo siga yo ejerciendo Iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo nuevo que nos vas a traer? Y a ver si tienes algo preparado para que nos puedas deleitar Ah, no lo voy a... No, 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 todavía no Todavía no porque no estoy segura si vamos a salir con ese tema Pero yo quisiera algo urbano Pero vamos a ver si hacemos de una balada Porque no nos podemos olvidar Del público que me hizo crecer romántico Y hacer una versión ya movida de eso Y ahora cuéntame algo que no hayas comentado Que me lo quieras decir aquí en confianza Ay, a ver algo, 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 algo Ay, es que es muy... Aparte de los pelos Es que eso es too much Pero aparte de los pelos, ¿qué más estás haciendo? Yo no sé si él se enfade conmigo Que haga o algo que no he contado Bueno, que yo he ver a más para mi casa si Dios quiere ¿Y a qué? ¿Va a acompañarte? Para que hablemos ¿Sobre o música? Sí No me digas, te vas a la bachata Te dije algo que no debí de decirlo ¿Para la bachata? Fíjate, él es uno de mis favoritos en la bachata Y ese hombre tiene unas letras bellísimas Así que me encantaría Pero vamos a ver qué sale de esa conversación Bueno, hay que esperar de verdad para ver a Anaís Y todo va a ser un tremendo bombazo, de verdad Te espero verte y un saludo para nuestros televidentes Pues sigan ahí, ya ustedes conocen la lengua de Johnny Too Much Gracias, lo quiero Bueno, señores, acuérdense que traigo un pueblo en mi lengua Y una lengua en mi pueblo aquí en las cinco esquinas Gracias Yo estoy loca que Daniel Estilo me ponga en las cinco esquinas Sí, yo sabía Yo sabía Gracias ¡Gracias!